con un fuerte pero fuerte aplauso Buenas tardes vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios habla en el silencio y escucha también en el silencio nuestra súplica, nuestras oraciones Señor y Soberano Dios Rey del Universo nos ponemos en tu presencia en este momento sabemos que tú nos miras ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿sabemos que nos escucha? ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? eres invisible pero todopoderoso y estás en todas partes al mismo tiempo conoce nuestros pensamientos y sentimientos nos ha congregado para escuchar tu palabra pues eres nuestro Padre y nosotros tus hijos y como Padre nos indicas nos indicas en tu palabra todo lo que debemos hacer para cumplir tu voluntad y agradarte a ti queremos ser como el profeta decirte decirte habla Señor habla que tu siervo escucha lo hemos dejado todo para venir a escuchar tu palabra ella es la semilla del reino ella es la lámpara que ilumina nuestro caminar Espíritu Santo de Dios prepara el terreno o sea nuestro corazón y nuestra mente donde va a ser sembrada la semilla del reino para que dé fruto de vida eterna digan conmigo Santo y Divino Espíritu destruye en mí toda pereza espiritual toda indiferencia toda duda todo miedo lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría de tu paz de tu gozo de tu amor de tu alegría a ti Divino Espíritu que eres Dios y siempre nos acompaña a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los signos de los signos amén comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén pueden aceptarse sean todos queridos hermanos bienvenidos a este compartir la palabra del Señor comencemos con San Marco capítulo 16 versículo vamos a leerlo desde el 14 San Marcos 16 14 vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera para que la puedan leer tanto los católicos como los hermanos separados porque yo le predico no solamente a los católicos sino también a los hermanos separados y por eso utilizo esa Biblia algunas personas a lo mejor un poquito más cerca ahí algunas personas a lo mejor este no están de acuerdo no entienden por qué lo hago pero deben saber que lo hago precisamente por eso para que haya la oportunidad de que los hermanos separados también escuchen el mensaje San Marco 16 14 finalmente se apareció a los once mismos Jesús se les aparece después de muerto y resucitado a los once apóstoles y vamos a ver qué les dice estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón ¿les reprochó qué? su incredulidad eso sí les reprochó que eran incrédulos ¿saben qué significa incrédulos? que no creer pero aquí vamos a ver qué dice el Señor a quién tenemos que creerle a cualquier persona vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura les reprochó la incredulidad la incredulidad ¿en quién? ¿en quién? ¿en qué? vamos a ver su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado un grupo que había visto a Jesús resucitado tenían pruebas y ellos no querían creerle y Jesús dice que la persona que no quiere creerle a los testigos a los que el Señor ha dejado para testimoniar el Evangelio testimoniar la resurrección de Cristo estos se convierten en duro de corazón y se llaman incrédulos me imagino que ninguno de ustedes quiere ser incrédulo me imagino que ninguno de ustedes quiere ser duro de corazón pues entonces abramos el oído abramos el corazón a lo que dice la palabra lo que diga la palabra yo estoy dispuesto a creerlo porque esas personas fueron testigos oculares ellos son testigos de lo que Jesús dejó de su Evangelio vamos a creerle por eso estamos aquí aquí estamos con un corazón abierto a escuchar la palabra por eso no les voy a hablar si no es con la palabra de Dios para que ustedes puedan tener un fundamento y digan ese cura nos habló con la palabra de Dios creo o no creo no se trata que sea el cura que sea que no se trata que dice que está leyendo es más ustedes van a ver que yo no lo voy a leer lo van a leer ellos para que haya constancia de que no son palabras mías de Dios y si alguno piensa que ellos están comprados para decir lo que a mí me venga en gana pase alguno de ustedes y lee está escrito o agarre su Biblia y comprueba para ver si es verdad o mentira Jesús le reprochó que le reprochó Jesús su incredulidad y su dureza de corazón pregunto ustedes quieren hoy que Jesús les reproche su incredulidad y que Jesús les diga duros de corazón bueno abran pues su mente y su corazón la palabra ahí les va la palabra sigan y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura observan algo observan algo Jesús le dice a los once no le dijo a todo el mundo a todo el mundo no le dijo eso le dijo a los once a sus apóstoles que le digo a sus apóstoles van a ir a predicar el evangelio y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a quien a toda criatura esto lo enseña la iglesia católica la iglesia católica enseña que el evangelio hay que ir a predicarlo a toda criatura pero para predicarlo no debe hacerlo cualquier persona porque Jesús escogió a los once y le dio ese encargo les encargo el evangelio a ustedes y ustedes van a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda los hermanos separados hacen al contrario de lo que dice Jesús Jesús dice ustedes once van a ir a predicarle a toda y los hermanos evangélicos dicen todas las criaturas pueden ir a predicar el evangelio lo que le dé la gana no ahí no dice toda criatura que le dé la gana va a ir a predicar el evangelio lo que a ellos le venga a la cabeza ahí no dice eso ahí dice a los once les dijo primero les digo ustedes son incrédulos no duro de corazón pues bueno ahora le van a poner de trabajo ustedes los once van a ir a predicar el evangelio a toda a toda criatura mire no dice toda criatura va a ir a predicar el evangelio dice los once van a ir a predicar a toda es al revés véanlo véanlo por eso en la iglesia católica dice no toda criatura va a ir a predicar el evangelio ¿por qué? porque no todo el mundo está preparado para predicar el evangelio y por eso la iglesia es celosa de quien predica el evangelio para predicar el evangelio tiene que prepararse en la iglesia protestante no cualquier persona que tenga labia agarra la biblia la lee a su manera y va a ir a predicar cualquier criatura lo puede hacer no la biblia no dice que cualquier van a ir a predicarle a toda criatura pero no dice toda criatura va a ir a predicar lo que le den en gana por eso en la iglesia católica se cuida mucho quien va a predicar el evangelio ¿por qué? porque no todos conocen el evangelio no todos son fieles al evangelio porque hay un peligro que si la persona no está formada comienza comienza a predicar cosas que no un día me encontré un evangélico que en paz descanse era familia mía nunca nos hemos conocido antes de convertirse después se convirtió pero antes de convertirse tuvimos el primer encuentro era tío mío y yo el sobrino y como él era mayor llegó y me dijo sobrino yo conozco el evangelio más que usted porque yo he leído la biblia muchas veces bueno yo también pero yo soy mayor que usted leí perfecto que quiere me dijo solo me dicen que usted es el cura de la familia y que conoce mucho de biblia yo quiero saber que usted me diga si judas se salvó o se condenó según la biblia dice que judas se condenó por allá creo que en juan 17 12 usted lo busquen en la casa estaría para la casa y y me dijo no señor judas no se condenó la biblia dice que judas se salvó le dije no tío la biblia no dice eso dice claro y me buscó donde decía y al final judas será salvo pero él no lo leyó así ahí viene como me lo leyó mi tío dijo y al final judas será salvo me dijo mira aquí dice le dije no tío no me diga que usted ni siquiera sabe leer porque ahí no dice juda ahí dice juda tiene acento en la juda y no es judas judas es con s y sin acento y ahí no tiene s y tiene acento en la ese es juda tío juda no judas me dijo usted es un ignorante usted no conoce nada de biblia a mí me partió el corazón mi tío y tuve que buscarle personas que conocieran de castellano y mostrarle y decirle mire y entonces él dijo ah entonces soy yo que está equivocado le dije sí tío tristemente está equivocado y de ahí en adelante comenzó a escuchar la enseñanza y si al final se convirtió lo confesé antes de morir pero cualquier persona si no está preparado va a decir cosas que no saben es triste predicar el evangelio es una tarea que Jesús le encomendó a los apóstoles van a ir a predicar el evangelio y porque Jesús le encomendó esa tarea a los apóstoles si Jesús no quisiera que fuéramos celosos con el evangelio cuidadosos con el evangelio no hubiese mandado a los once simplemente hubiese dejado que todo el mundo interprete la escritura como quiera hubiese repartido biblia a todo el mundo no repartió biblia sino mandó a predicar ahorita lo van a ver de modo que fueran fieles al evangelio o sea que ningún ningún laico puede predicar el evangelio recuerde que después mandó a otros 72 si se acuerdan o no estaban cuando eso si estaban cuando eso bueno allá está en lucas capítulo 10 tarea para la casa allá mandó a otros 72 a otros 72 significa que no solamente el grupito de los apóstoles sino que hay un grupo más grande que ya pertenece a los laicos que están también preparados van a ir a predicar el evangelio que no cualquiera me captan la idea por eso el sacerdote cuando va a hacer una evangelización primero tiene que evangelizar al grupo que va a ir a predicar primero tiene que enseñarle para que ellos sepan lo que van a enseñar me captan la idea ahora después que Jesús manda a los apóstoles a predicar le dice van a ir a predicar a toda criatura y viene la interrogante y para que y porque la iglesia tiene que predicar y porque tiene que llevar el evangelio a toda criatura escuchen comparito escuchenlo el que creyere y fuere bautizado será salvo para dos cosas se va a predicar el evangelio la primera otra vez el que creyere porque cuando se predica el evangelio la gente puede comenzar a creer otros no creerán otros les entra por aquí y les sale por aquí pero lo más importante que dice la biblia para que se debe predicar se debe predicar para dos cosas muy importantes uno para que la gente comience a creer o sea cuando la gente lea el evangelio escuche el evangelio entonces hará la fe así nace la fe en tu corazón así nace la fe en mi corazón el mundo entero podrá creer en Dios cuando predicamos predicamos el evangelio y por eso ustedes verán que yo no me canso de el evangelio y por eso verán que muchos de ustedes han comenzado a creer cuando han comenzado a ver los videos y a gustar la palabra de Dios porque de ahí es que brota la fe pero no solamente brota la fe cuando se predica el evangelio la segunda cosa muy importante el que crea y se bautice será salvo yo sacerdote si predico el evangelio soy motivo de salvación para ustedes de aquí que la gente me dice padre y usted porque se mete con los evangélicos porque usted le predica a los evangélicos y que tiene que ver usted con los evangélicos déjelos tranquilos ya basta en todos los videos usted le predica a los evangélicos ciertamente usted ha captado la idea es que Jesucristo cuando mandó a predicar dijo van a ir a predicar el evangelio ahí no dice menos a los evangélicos seguro que no pruebas tengo repítalo van a predicar el evangelio a toda criatura donde dice que a los evangélicos no donde donde a toda criatura me perdonan los que no quieren que le prediquen los evangélicos pero es un mandato de mi señor y hay de aquel sacerdote que no le predique a toda criatura por miedo por pena o por el que dirán no hay que predicarle a toda la criatura para que para que un día crean vieron anoche el evangélico que se convirtió y cuantos un grupito que se había convertido como se convirtieron cuando comenzaron a escuchar la palabra de dios y si yo no le hubiese predicado a los evangélicos no se hubiesen convertido porque la biblia dice van a ir a predicarle a toda criatura el que crea se salvará pero aquel que ponga su corazón duro y no quiera creer el que el pastor me dijo a mí que no que los católicos eran idólatras que la iglesia católica era gran protituda yo me cierro aunque esté en la biblia yo no lo creo que dice Jesús más el que no creyere que pasará con esa gente el que no creyere será condenado no es un juego entonces comprenden que el padre toro no odia a los evangélicos que los ama que quiere que se salven porque ese es el querer de dios y porque quiere que se salven les predica para que crean y se salven pero si algunos persisten en su corazón duro y no abren su corazón se condenarán pero no por culpa del curator por culpa de su soberbia y su dureza de corazón y por eso les predico con la biblia reina valera para que ellos no diga es que en la biblia de nosotros no está está en la biblia de ellos es para aquel que quiera abrir su corazón a dios ya dice la biblia entonces que jesucristo mandó a predicar el evangelio a toda creer no puede fallar el que crea se salmará y que se resista a creer será condenado hay de los protestantes que se resisten a creer estamos en vivo ¿cuántos tenemos ahorita en vivo mil de esos mil algunos 100 serán protestantes y pregunto ¿por qué estos protestantes cuántos están siguiendo allí en facebook 350 pero estos hermanos separados que me están escuchando y que se resisten a creer será que esa palabra de dios no se cumple en ellos el que se resista a creer será condenado en vez de creer agarran y comienzan a maldecir al curator ese hijo del diablo ese no sé qué es un idólatra no escuche a ver escuche la palabra de dios déjase impactar por ella si yo no le predicara con la biblia con capítulo y versículo tendrían razón tendrían excusa ante dios pero ante dios no tienen excusa porque les estoy predicando con capítulos y versículos ahora observen ya jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio y por qué no podemos entonces creerle a cualquier persona que traiga la biblia porque si jesús me dice que tengo que creer en el evangelio pues entonces cualquier persona que traiga la biblia yo tengo que creerle cualquier persona que me hable del evangelio yo tengo que creerle si me llega un testigo de jová con la biblia yo tengo que creerle si me llega un pentecostal yo tengo que creerle si me llega un adventista yo tengo que creerle si me llega un evangelio yo tengo que creerle porque me viene con la biblia y eso es lo mismo que no es así hermanos porque tenemos que ser fieles al evangelio y tener cuidado porque dice galatas capítulo 1 versículo 8 dice galatas 1 8 advertencia dice que van a venir algunas personas a predicarnos el evangelio de otra manera distinto y que esos que predican el evangelio distinto a como se les ha predicado a lo largo de dos mil años debe ser maldito a bárbaro advertencia en la palabra de dios no es mía en este momento lo estoy diciendo con las palabras mías de yo para aquellos evangélicos que antes eran católicos y se metieron a evangélicos nunca leyeron la advertencia de dios en su palabra que deberíamos creer en el evangelio con tanta firmeza de modo que no estuviéramos creyendo a cualquier persona que venga a predicar el evangelio de otra manera hay un peligro si ustedes escuchan a cualquiera que traiga la biblia y se llame cristiano evangélico ese es un peligro muy grande véanlo si no está en la reina valera no me crean véanlo a las pruebas me remito más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio lo ven cual es el peligro que van a venir personas que nos van a anunciar otro evangelio distinto al que ustedes han escuchado otra vez mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema anatema significa maldito quien es el maldito el que predica el evangelio de otra manera hay un peligro y por eso yo tengo que estar seguro de lo que estoy predicando y por eso tengo que tener fundamento bíblico convicción desde la palabra de Dios porque no puedo estar predicando otro evangelio ayer ustedes vieron a este hermano separado que estaba hablando sobre el bautismo pero predicando otro evangelio no estaba en el evangelio pero él decía que estaba en la biblia le pasé el micrófono le dije tápeme la boca demuéstreme donde dice en la biblia lo que usted dice no fue capaz de hacerlo pero yo le mostré con capítulos y versículos y no fue capaz de creer pero el que estaba al lado sí creyó y se convirtió a qué bonito los que no lo han visto están montados en youtube búsquenlo eso fue anoche búsquenlo se están montados en youtube y lo han visto más de 50.000 personas en el mundo por qué porque que venga a predicar el evangelio de otra manera otro evangelio sea anatema maldito repita sigue sigue como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido si usted es católico y viene a alguien a predicarle un evangelio sea un evangelio del que habéis no, no, léalo, léalo un evangelio si alguno os predica diferente evangelio diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema ustedes han recibido un evangelio uno pero si alguien les predica un evangelio distinto al que ustedes han recibido sea anatema sea maldito pregunto cuál es el evangelio que se ha predicado a lo largo de un mil años lo que predican los protestantes lo que predican los católicos a ver ustedes echen cabeza echen cabeza hace póngale usted 20 años en su casa cuántos católicos eran y cuántos evangélicos eran todos la mayoría eran católicos si si los llevamos a 50 años todos eran católicos si los llevamos hace 100 años todos eran católicos pero luego apareció la novia el amigo el jefe el compañero de estudio o compañero de trabajo y le predicó el evangelio distinto al que y le había enseñado a usted distinto al que su abuela creía y le enseñó a su mamá distinto al que su bisabuela creía y le enseñó a su abuela y le enseñó a su mamá distinto al que su tatatatat abuela creía le enseñó a su abuela a bisabuela que le enseñó a la abuela que le enseñó a su mamá y que le enseñó a usted y usted lo cambió porque vino a alguien y le enseñó un evangelio distinto porque le hizo caso si la Biblia dice el que venga a predicarle el evangelio de otra manera sea maldito aunque sea un ángel del cielo no es que el que vino fue un pastor, pero un pastor santo, santo repítame el ocho, como es más si aún nosotros a un ángel del cielo que me importa que sea un pastor hoy el más santo es un ángel del cielo a mí que me importa, otra vez aunque sea un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema aunque sea un ángel del cielo, que está diciendo en la Biblia que por muy santo que usted lo vea que por muy puro que usted lo vea pero si trae el evangelio distinto al que le dio su madre que a su vez su abuela se lo dio que a su vez su tatraabuela le dio sea maldito porque los católicos no entienden esto y porque los protestantes cuando eran católicos nunca escucharon esto de modo que hay un evangelio que lleva dos mil años si ustedes hoy le pica la curiosidad averigüe los hermanos separados que me escuchan averigüe en la historia cuando nació su iglesia como se llamó el pastor que la fundó en que año vivió miren hermanos cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras año 1492 cuántos pastores evangélicos venían con él cuántos evangélicos le digo pentecostales adventistas lean la historia universal venía sacerdote del dios altísimo de la iglesia católica ¿por qué no venían los evangélicos? ¿por qué? porque todavía no habían nacido en ninguna parte del mundo lean la historia universal cuando nacieron los protestantes año 1517 con Martín Lutero yo digo 1520 voy a ponerlo redondo 1517 con Martín Lutero y cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra en el año 1492 Cristóbal Colón cuando vino Cristóbal Colón no había nacido Martín Lutero o no estaba todavía no había todavía no había fundado pueblos protestantes y qué curioso que Martín Lutero en el año 1517 fundó los protestantes nacieron los protestantes y adivinen cuál es el día del nacimiento de los evangélicos 31 de octubre de 1517 ¿sabe qué se celebra el 31 de octubre? nacimiento día de Satanás y por qué Martín Lutero puso el nacimiento de los evangélicos el mismo día del diablo yo quisiera que los protestantes que me escuchan averiguaran si es verdad o mentira al menos por curiosidad al menos por curiosidad vaya yo fui a Tierra Santa a Jerusalén a todos los lugares a Tierra Santa fui a Roma tuve la oportunidad de ir templos que llevan mil años mil quinientos años usted lo mira y ese templo católico no hay un templo testigo de Jehová pentecostal evangélico que tenga mil años no lo hay pero usted fue fui al primero al primer templo cristiano que existió en el mundo entero año 327 el primer templo ese está todavía y adivinen quién lo tiene la iglesia católica el primer templo cristiano fui a visitar la tumba de San Pedro y adivinen quién tiene la tumba de San Pedro los católicos fui a visitar la tumba de San Marcos y adivinen quién tiene la tumba de San Marcos los católicos fui a visitar la tumba de San Pablo quién tiene la tumba de San Pablo los católicos fui a visitar la de Mateo Lucas quién la tiene los católicos interrogantes por qué no la tienen los evangélicos si ellos supuestamente son los primeros cristianos que me diga un evangélico en qué fecha la iglesia católica le robó la tumba de San Pedro en qué fecha le robó la tumba de San Marcos en qué fecha le robó la tumba de los apóstoles la iglesia católica es la iglesia apostólica tiene la tumba de los apóstoles porque los protestantes no son apostólicos no tienen la tumba de ningún apóstol averigué quién hizo la Biblia la Biblia fue hecha en el año 382 por qué no la hicieron los evangélicos por qué no la hicieron los testigos por qué no la hicieron los pentecostales por qué no la hicieron la luz del mundo por qué no la hicieron los albentistas por qué no la hicieron los mormones 382 el Papa San Damaso primero hizo la Biblia Papa de la iglesia católica año 382 en el sínodo romano por qué no la hicieron los evangélicos sencillo porque no existían ahora si la iglesia católica hizo la Biblia que alguien me explique por qué los evangélicos agarran la Biblia no sabe quién la hizo y la cargan debajo del brazo es palabra de Dios usted sabe quién dijo que es la palabra de Dios la iglesia católica en el año 382 el Papa San Damaso primero la ignorancia es atrevida la ignorancia es atrevida que alguien me explique por qué los protestantes cargan la Biblia si la Biblia la hizo la gran ramera la gran prostituta la iglesia católica y el Papa el anticristo fue el que dijo al mundo que eso era palabra de Dios que alguien me explique por qué los protestantes no coinciden con lo que enseñan cargan la Biblia y fue la gran prostituta que hizo la Biblia la mamá de la Biblia y el Papa de la Biblia el Papa el anticristo voten la hija porque la cargan la Biblia antes de que la iglesia católica la hiciera tenía solo 46 libros que era del antiguo testamento y la iglesia católica le agregó 27 libros a la Biblia 27 porque los protestantes aceptan los 27 libros que la iglesia católica le metió a la Biblia porque todo el nuevo testamento desde Mateo hasta al apocalipsis eso se lo integró la iglesia católica y los protestantes tienen a San Mateo porque lo tienen eso lo metió la iglesia católica eso no existía porque tienen el apocalipsis eso lo metió la iglesia católica porque lo tienen eso lo existía porque tienen a las cartas de San Pablo eso lo metió la iglesia católica que algún protestante me diga porque lo acepta porque como van a aceptar esos 27 libros si la iglesia católica es la gran prostituta la gran Babilonia y porque si ellos son la iglesia de Cristo porque ellos no le pusieron ningún libro a la Biblia más bien le quitaron 7 y saben cuando le quitaron 7 después que Simón Bolívar había nacido año 1825 se reunieron los protestantes las sociedades bíblicas existentes de entonces y le quitaron 7 libros a la Biblia y le dijeron a los otros protestantes si ustedes quieren que le regalemos Biblia se la regalamos pero quitándole 7 libros y si no comprenla y los protestantes para que se la regalaran aceptaron que le quitaran los 7 libros si creen que es mentira busquen la historia pero entonces cuando Jesucristo hermanos viene y manda a predicar el evangelio manda a los apóstoles pero es por un motivo porque puede venir gente a predicar el evangelio de otra manera y eso es un gran problema y no es que haya otro evangelio miren Galatas 1.6 San Pablo dice me sorprende me maravillo que tan pronto ustedes se hayan apartado de Dios para pasarse a otro evangelio cuando una persona se pasa a otro evangelio ¿de quién se aparta? de Dios vean si no está en la Biblia no me crean pero dice en la Biblia que cuando yo me meto a otro evangelio me meto a testigo me meto a evangélico a mormón a adventista a pentecostal lo que sea me aparto de Dios si no está en la Biblia escrito por favor no me crean pero si está escrito abran el oído a la palabra de Dios y crean en ella vamos a ver que está escrito me sorprende o me maravillo que tan pronto abandonen aquel que os llamó o sea Dios y se pasen a otro evangelio estoy maravillado estoy maravillado de que tan pronto de que tan pronto tan pronto os hayáis alejado de que os llamó se alejó de Dios os llamó como como se aleja una persona de Dios que lo llamó Lupita como se aleja uno de Dios por la gracia de Cristo Dios que nos llamó por la gracia de Cristo apartamos de él para seguir un evangelio diferente Dios mío santo aquel que sigue un evangelio si es evangelio pero es diferente al que se le ha enseñado a lo largo de dos mil años en la única iglesia que fundó Cristo esa persona se aleja de quien de Dios y la gente ignorante que dice mi tía se metió a cristiana no se metió cristiana se alejó de Dios se fue a otro evangelio mi tío se metió en evangélico no no se metió en evangélico se apartó de Dios para seguir otro evangelio mire como el mundo nos engaña si no está en la Biblia no me crean pero ahí está escrito una persona se aparta de Dios y me maravillo de eso me sorprendo y tan rápido tan rápido porque ayer era católico y hoy llegó un pastor y le predicó y ya mañana es evangélico tan rápido ayer decía mi madrecita del cielo la Virgen María la madre de mi señor quien soy yo como santa Isabel para que venga a verme la madre de mi señor ya vino un pastor le predicó y ya mañana anda diciendo María es una prostituta tuvo hijos de soldados romanos de alfeo de cebedeo María no fue virgen María no tiene quitemos a María no ser idólatra esa muñeca hay que destruirla ayer decía la madre de mi señor mi madre del cielo y hoy ya habla mal de María porque tan pronto le lavaron el cerebro y dice Pablo eso me sorprende me maravilla que tan pronto tan rapidito es que no le costó nada a un protestante no le cuesta nada engañar a un católico no le cuesta nada se lo lleva pero facilito ahorita que están viendo los videos del padre toro ahora si le está costando a los protestantes porque ahora le salieron toritos que se les enfrentan y le dan cacho ahora si le duele pero antes los protestantes mire fui a Apure me encontré con el obispo y decía el obispo el 90% de los cristianos en Apure son protestantes solo el 10% son católicos ¿qué pasó? ¿cómo los conquistaron? porque no hicieron nada porque pensaban que eso hay que dejarlo eso es lo mismo lo mismo ahora se dan cuenta que se quedaron con el puro 10% y el 90% protestantes ah pero es que es el mismo Dios no la Biblia dice se apartan de Dios otra vez me maravillo miren miren subrayenlo subrayo a ver si alguno tiene la Biblia católica a ver cómo dice la Biblia católica para poner una comparación aquí cómo dice la Biblia católica venga ¿está la tiene ahí? ¿tiene la latinoamericana por ahí? es que la Jerusalén habla de muy bueno venga la Jerusalén pero si uno tiene la latinoamericana para escuchar la latinoamericana agarra me maravillo de qué tan de qué tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio igual pero ahí la latinoamericana no hay ninguna latinoamericana aquí bueno ¿la tiene usted? venga vamos a ver cómo lee ahí la latinoamericana aquí hay otra vamos a ver lea de saber si veo pero aun cuando nosotros mismos a un ángel del cielo el 6 el 6 el 6 el 6 el 6 el 6 no lo veo ¿eso qué es? aquí 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 dice a quien sea la gloria por los siglos de los siglos me sorprende que ustedes abandonen tan pronto me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio aquí gracias vete vete acá esta traducción porque esta traducción me habla más en castellano mire escúcheme escúcheme acá escúcheme me sorprende estoy sorprendido cuando yo veo a los católicos que se meten a evangelico tan rapidito me sorprendo yo digo que aprendieron en la catequesis me sorprendo que aprendieron en la legión de maría que aprendieron en la renovación carismática que aprendieron en los cursillistas en el catecúmeno en el maús que aprendieron me sorprendo otra vez me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de cristo lo llamó me sorprende que ustedes abandonen a dios que lo llamó por medio de cristo y cuando lo abandonan y se pasen a otro evangelio cuando abandonan a dios cuando se pasan a otro evangelio por eso mandó a los apóstoles a predicar el evangelio para que ellos cuidaran el evangelio y la gente no se pasara a otro evangelio me sorprende que abandonen a dios para pasarse a otro evangelio ahora será que hay otro evangelio vamos a ver pero no hay otro no hay otro evangelio es el mismo evangelio es la misma biblia pero ¿cuál es el problema? mírenlo lo que hacen los protestantes pongan cuidado solamente hay personas llamados cristianos evangélicos el mundo retorno de cristo pare de contar aquí asamblea de dios creo que es la más grande aquí la de qué la que fundó satilio la de satilio qué lástima que satilio no vino si satilio ven este programa satilio me hubiese gustado hablar con usted claro si vengo a cúcuta y satilio tiene tanta sabiduría y tiene el evangelio ¿por qué no vino satilio? qué raro bueno ¿y por qué no vinieron los pastores de cúcuta? bueno satilio la asamblea de dios supuestamente me me sorprende que abandonen a dios y se parten a otro evangelio y no es que hay otro evangelio lo que pasa es que hay personas repítelo solamente hay personas que tratan de tergiversar de darle la vuelta al evangelio de cristo eso es el retrato vivo de los protestantes no hay otro evangelio ellos tienen la misma biblia de nosotros la misma biblia que hizo la iglesia católica en el año 382 solo que le quitan siete libros pero es la misma biblia ah y entonces ¿por qué dice que se salieron para pasarse otro evangelio? porque hay personas que buscan darle la vuelta al evangelio ¿vieron ayer el protestante que está hablando conmigo? repítalo hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de cristo y siembran confusión entre ustedes ah el retrato vivo de los protestantes que siembra confusión entre ustedes y cuántos católicos ya estaban confundidos y cuántos católicos hay confundidos ustedes no los que no vinieron confundidos bueno pero ¿qué dice la biblia? ¿qué hay que hacer con esa gente? vamos a ver pero aunque nosotros mismos advertencia o un ángel del cielo advertencia viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros atención lo que dice la biblia atención yo les digo fuera con él fuera con él sí se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron que no es el evangelio que ustedes recibieron de su mamá y que su mamá su jefe recibió de su abuela y su abuela de su abuela de su tatarabuela que no es el evangelio que ustedes recibieron ¿qué dice la biblia? maldito sea bárbaro ¿qué dice la biblia? maldito sea esa maldición pesa sobre los protestantes y ninguno me diga que eso es invento mío porque hay católicos que dicen padre eso es falta de caridad eso es falta de tolerancia no eso es el evangelio vivo de jesucristo y si no está en la biblia no me crean lo que pasa es que el católico ignorante prefiere callarse la boca y decir por caridad no le digo nada a los evangélicos que se condenen pero yo no le digo nada pero Pablo dice maldito sea pero Pablo dice maldito sea es palabra de Dios o no es palabra de Dios palabra de Dios anatema significa maldito ¿creen ustedes que los protestantes saben esto? no lo saben ¿por qué? porque nadie se lo ha predicado porque los católicos que Cristo mandó a predicar los sacerdotes y los obispos vayan y prediquen el evangelio a toda criatura nos conformamos con predicarle a los puros católicos que van a misa pero a los protestantes no somos capaces de predicarle y entonces ellos están confundidos van camino a la perdición el que se realiza creer será condenado el que cambie el evangelio sea maldito y tiene ese peso de la maldición de Dios y nadie se lo dice y ellos por ignorancia reciben esa maldición ahora comprenden por qué el padre toro le predica a los evangélicos porque los odia ay Dios mío santo que Dios les perdone no porque los odie porque no quiero que pese sobre ellos esa maldición porque no quiero que se aparten de Dios porque quiero que crean y se salven no me juzguen no me caluñen yo amo a los protestantes más que ustedes porque ustedes si amaran a los protestantes les predicarían para que no se condenen para que no reciban la maldición de Dios porque todo aquel que cambie el evangelio se aparta de Dios y será maldito les aseguro que eso no lo escribí yo yo solamente creo que eso es palabra de Dios y se la doy a ustedes tal y como está escrito si alguien piensa que palabra mía de yo está en Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9 ah pero el versículo 10 que dice que hay personas que buscan agradar a los hombres y por eso no le dicen nada para que no se molesten porque para no faltar a la caridad porque hay que ser tolerante con todo no hay que decirle nada a nadie pero que dice la Biblia atención la Biblia dice a ver a quien quiere agradar usted a Dios o a los hombres ah no porque resulta que es mi tía y ella es la que se metió en evangélica como le voy a decir yo algo a mi tía es mi amigo es mi amiga es mi novia es mi esposa es mi esposo es mi mamá es mi hijo es mi mire lo que dice la Biblia con quien tratamos de conciliarnos con quien tratamos de conciliarnos con los hombres o con Dios a quien quieren agradar a los hombres o a Dios si quieren agradar a los hombres cállense la boca no digan nada mueran callados no le digan nada a los evangélicos pero si quieren agradar a Dios no se callen porque una maldición pesa sobre ellos quítenle esa maldición a los protestantes sigue acaso tenemos que agradar a los hombres acaso tiene que agradar a su novia entonces me meto en evangélico por mi novia o me meto en evangélica por mi novio o me meto en evangélico por mi mamá o por mi abuela o por mi suegra porque se sabe que mi suegra si yo no me meto en evangélico me quita la china a quien tengo que agregar con quien me tengo que congraciar con Dios o con los hombres y miren lo último que dice pongan cuidado si tratara de agradar a los hombres si usted trata de agradar a una persona y por eso va al culto protestante oiganlo por favor ya no sería siervo de Cristo oiganlo de nuevo ya no sería siervo de Cristo por tercera vez si no le quedó claro si trataran de congraciarse con los hombres si busca agradar a los hombres repítelo si busca agradar a los hombres si tratara de agradar a los hombres que pasa ya no sería siervo de Cristo ¿por qué? porque el siervo de Cristo escuchó el mandato va a ir a predicarle el evangelio a toda criatura también a los protestantes y el siervo de Cristo escuchó que no debo pasarme a otro evangelio aunque sea un ángel del cielo ahí está escrito pero esto no lo saben los católicos y eso a mí me duele me sorprende y miren hermanos si quieren pónganla ahí y juguemos con la Biblia Reina Valera ténganla ahí ahorita la damos miren hermanos lo curioso de esto que San Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 4 nos viene a decir también por qué la iglesia es celosa del evangelio porque hay personas que vienen predicando otro evangelio 2 Corintios capítulo 11 versículo 4 porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis Pablo dice por qué toleran ustedes al que venga a predicarle otro Jesús otro espíritu y otro evangelio bien lo toleráis por qué aquellos es que esa gente son unos profetas vienen predicando la palabra de Dios no no solamente son profetas mire como lo llama la gente al que viene predicando otro Jesús otro evangelio en vez de darse cuenta que son falsos profetas como lo llama la gente ponga cuidado y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles como lo considera la gente grandes apóstoles como lo consideran los evangélicos grandes apóstoles dice Pablo yo no me considero inferior a ellos y yo Luis Eduardo Jaime Estoró tampoco por eso usted verá que yo voy venga el que quiera hablar conmigo sea quien sea Sotirio Sotirio no sé cómo se llama venga vamos a hablarle en público si tiene mucha gente vamos a hacerme en público vamos a hablar qué pasa Carluna qué pasa por qué no vienen a hablar conmigo no es que saben mucho y que conocen la Biblia qué pasa yo no me considero inferior a esos superapóstoles no me quedan inferior estoy dispuesto el día en que ellos quieran pero por qué no lo hacen porque la mentira dura hasta que llegan la verdad y díganle a Sotirio que una de sus ovejas se vino conmigo anoche para que venga a rescatarla para que me rete para que Sotirio me rete y me lleve aquí no sé un lugar bien grande aquí de Cúcuta y donde quepan católicos y protestantes y vayamos todos no dice que tienen un templo como de 3.000 personas que me inviten allá donde metamos todas las personas y que de él exponga la verdad que dice tener no me considero inferior a esos superapóstoles porque en la realidad delante de Dios que son versículo 13 delante de Dios que son la gente los considera superapóstoles pero delante de Dios que son porque estos son falsos apóstoles delante de Dios que son según la Biblia según la gente son superapóstoles y yo no me considero inferior a ellos pero según Dios está escrito en la Biblia que son otra vez porque estos son falsos apóstoles atención si son apóstoles si predican la palabra de Dios el único problema es que son falsos como que usted tenga un billete de 100 dólares si es un billete de 100 dólares el único problema que es falsos más nada más nada ese es el único problema que si son apóstoles que si predican la palabra de Dios que si hablan de Dios que si hablan del amor que si hablan de la reconciliación que si hablan bonito que si cargan la Biblia que si son cristianos que si son apóstoles pero el único problema es que son falsos y ese problemito la gente no lo ve la gente no lo ve porque no son capaces porque predican otro Jesús otro Espíritu y otro Evangelio y la gente no se da cuenta padre pero como dice usted que es otro Evangelio porque el Evangelio dice Juan 20 21 así como el padre me envió a mí yo los envío a ustedes reciben el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin y ellos predican otro Evangelio y dicen eso es mentira hay que comentar mi cuerpo ese es el Evangelio y ellos predican otro Evangelio ese no es el cuerpo eso significa el cuerpo de Cristo ese es otro Evangelio la Biblia dice de María dice es aquí que la Virgen concebirá Virgen antes del parto y la Virgen dará a luz un hijo Virgen después del parto y ellos dicen no ella no es Virgen ella tuvo muchos hijos eso es otro Evangelio predican otro Evangelio y la gente no se da cuenta o no quieren darse cuenta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué los engaña? porque no hay quien predique la palabra de Dios con claridad pero bueno hoy me lavo la mano hoy les predico con claridad la palabra en realidad son falsos repita porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos obreros trabajan más que lo católico van casa por casa aguantando el sol aguantándose aguantando hambre trabajan menos fraudulentos cometen fraude como cuando llegan a su casa y le venden una lotería de la venta de un apartamento y después ustedes llaman para ver porque se ganó el número cayó el número suyo la lotería aló nadie responde y busca y nadie le da cuenta de eso fraude lo robaron lo engañaron a mí me pasó yo no tenía carro y llegaron una vez a decirme ahorita viene la pregunta mamita guárdala escríbela escríbela y ahorita me hacen la pregunta yo no tenía carro y fueron unos que supuestamente eran de cuerpo de bomberos y vendieron un ticket cobrado bastante pero lo dieron por varias tenía que pagarlo varias partes cuando llegaron a la segunda cuota que era ya casi completo no volvieron más pero el día de la lotería eran tres cosas era el número el signo y la letra y yo pegué el número el signo y la letra y comencé a llamar nadie me contestaba y cansé de llamar hasta que un día alguien me contestó me maldijo me mentó la madre y me colgó y entonces me puse a investigar fraude me robaron pero iban trabajando casa por casa así son los protestantes fraudulentos trabajadores obreros repítelo obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo ahí está el retrato de los protestantes los protestantes no son apóstoles no vienen de Cristo no hicieron la Biblia no tienen la tumba los restos de los apóstoles nacieron ayer nacieron ayer pero se ponen como hay otra vez que se disfrazan esto es lo que el católico no sabe los católicos no saben que los protestantes se disfrazan como apóstoles de Cristo los católicos no saben que los protestantes se disfrazan como apóstoles de Cristo los católicos no saben que los protestantes se disfrazan como apóstoles de Cristo los católicos no saben que los protestantes se disfrazan como apóstoles de Cristo no saben que es un disfraz se pone en el título cristiano evangélico apóstol, evangelista, pastor y a usted quien lo nombró, nadie, yo mismo a Petronilo le patina, el coco le patina y viene de Cristo, claro que sí, claro que sí yo vengo de Cristo, aleluya, porque yo soy cristiano y quien es el cristiano que viene de Cristo es como la señora que se le murió el marido hace 20 años y salió a preñar pero la vecina que es curiosa y anda de quien será hijo, anda con la cosa Eva vecina y de quien es y le sacaba el cuerpo, hasta que por fin nació nació la niña y era una niña bella y le dice la vecina, vecina y aquí entre noches no se queda mal dígame y de quien es hija la niña pues de mi defunto marido como así y la vecina se acuerda que hace 20 años murió el marido como así que su marido digo usted se acuerda como se llamaba el marido claro se llamaba Luis y usted sabe como se llama mi hija no, se llama Luisa ve que si es hija de mi difunto marido así es de una protestante nosotros somos de Cristo porque somos cristianos cristianos ¿sabe como se llamaba Jesús? el Cristo y nosotros venimos de Cristo porque ¿cómo nos llamamos nosotros? cristianos aleluya cristianos pero ¿hace cuánto vino Cristo? hace 2000 años ¿y cuándo nació su secta? hace 50 años ¿cómo se explica? para ser cristiano tiene que venir de Cristo para ser hijo de su difunto marido tiene que tener 20 años al menos ¿no? para ser hijo de de Cristo para ser cristiano nacido de Cristo que Cristo fundó su iglesia que venga de Cristo tiene que tener 2000 años ¿cuál es la única iglesia que tiene 2000 años? está católica vayan busquen ustedes en cualquier parte de la historia los papas que han existido ¿qué dijeron? ¿qué escribieron? los tenemos los primeros cristianos que mataban en el coliseo romano yo fui al coliseo romano donde mataban los cristianos ¿qué clase de cristianos eran? testigos va a prendecostales a la mentita mormona ninguno solo católicos estos son obreros fraudulentos disfrazados ¿otra vez? obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo ¿cuál es la tarea del padre toro? quitarles el disfraz la máscara quitarle la máscara yo no los trato más les quito la máscara y que el mundo entero se dé cuenta que son falsos y el apocalipsis usted niña apocalipsis capítulo 2 versículo 2 viene a decir que Dios no se pone bravo conmigo cuando le quito la máscara a los protestantes Dios no se pone bravo más bien Dios me aplaude yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos no puedes soportar a los malos vamos a ver cuáles son los malos solamente los que matan los que roban los que fuman los que bailan pegados vamos a ver cuáles son los malos y a los que se dicen ser apóstoles los malos son aquellos que se dicen ser apóstoles se ponen un disfraz de apóstol de Cristo aprobado miren la biblia dice que hay que aprobarlo hay que ponerlos a prueba para decir verdad o mentira aprobado a quien a los que se dicen ser apóstoles hay gente que se dicen ser apóstol soy apóstol evangelista profeta pastor se dicen ser apóstoles atención y no lo son cuidado católico porque hay gente que se dicen ser apóstoles cristianos evangélicos y no lo son y dice tú los probaste y ahora como los ayo como los encuentro vamos a ver y los has hallado mentirosos cuando les quito la máscara como los encontramos otra vez y los has hallado mentirosos ese es el trabajo mío quitarle la máscara a los protestantes y cuando se les quita la máscara como quedan como y por eso dicen que yo tengo falta de caridad falta de tolerancia falta de amor no quiero cumplir la palabra de Dios esta gente son falsos apóstoles obreros fraudulentos se disfrazan de apóstoles de Cristo yo le he escrito el disfraz le he escrito la máscara y quedan descubiertos que son unos mentirosos vean los debates que he tenido por Youtube veanlo y a lo mejor hoy a la segunda llegue algún evangélico algún pastor y ojalá que venga para que ustedes lo vean como les quito la máscara como quedan descubiertos como mentirosos no hay ningún problema ayer anoche lo vimos está montado véanlo véanlo vuelve comparito esos tales son como es el 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo ahora vamos a ver a quien le trabaja esa gente será que le trabajan a Dios esos apóstoles será que le trabajan a Dios esos apóstoles de Cristo superapóstoles vamos a ver a quien les trabaja vamos a ver ayúdenme y no es maravilla porque el mismo Satanás aquí aparece Satanás vamos a ver vamos a ver si esa gente le trabaja a Satanás porque yo digo que esa gente le trabaja a Satanás pero que dice la Biblia porque el mismo Satanás se disfraza hace lo mismo que los protestantes Satanás se disfraza como ángel de luz ahora miren que Satanás tiene sus obreros tiene sus ministros sus trabajadores ponen cuidado el mismo Satanás se disfraza de la gente de luz así que no es extraño si también ministro como llaman los protestantes ministro de quien de quien repítelo el mismo Satanás no es extraño si también su ministro un poquito más atrás porque el mismo Satanás de quien está hablando del diablo Satanás se disfraza como ángel de luz ahora miren que Satanás tiene ministros así que no es extraño si también sus ministros Satanás tiene ministros que son falsos apóstoles pero que la gente cree que son superapóstoles otro Cristo otro Evangelio y la gente lo cree y no es mucho que sus ministros otra vez no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia se disfrazan como ministros de justicia es un disfraz y por eso engañan Jesucristo el Señor ese que ustedes ellos decimos que es nuestro Dios y Señor en Mateo capítulo 7 versículo 15 lo dice claramente tengan cuidado léanmelo de la Biblia aquella y de esta para compararlo como dice Jesús tengan cuidado con que con los ladrones también hay que tener cuidado con los asesinos también hay que tener cuidado pero Jesús dice que hay que tener cuidado de algo escuchen Mateo 7 15 Mateo 7 15 cuídense cuídense otra vez atención católicos les está hablando el mismo Cristo en Mateo 7 15 otra vez cuídense que dice Cristo están dispuestos a cuidarse ahora vamos a ver de quién de los malandros de los asesinos cuídense de quién de los falsos profetas bárbaro de aquellos que predican el evangelio de aquellos que hablan de Dios aquellos que van casa por casa con la Biblia debajo del brazo que son profetas porque vienen en el nombre de Jehová el único problema que son falsos porque no son de los apóstoles que envió Cristo hace dos mil años y que dice la Biblia que lo reciban no cuídense el católico no se cuida el católico no se cuida y hoy yo tengo que hacer como el papá que ama a sus hijos cuídense la mamá que ama a su hija le dice cuídense mi hija cuídense y la hija ay mamá yo ya tengo 15 años yo estoy grande y a los días llega ay mamá la barriga me está creciendo que pasaría no le dije que se cuidara tonta ahora usted verá que le pasó no se cuidó que dice Cristo cuídense católicos están dispuestos a cuidarse de que se tienen que cuidar de los falsos profetas de satilio de los otros Carluna de los falsos profetas que ustedes ni siquiera sabían que existían porque a ustedes le enseñaron que todo es lo mismo es el mismo Dios la misma Biblia al fin y al cabo es lo mismo entonces que alguien me responda si todo es lo mismo de quien nos mandó cuidar Jesús cuando dice cuídense de los falsos profetas quienes son los falsos profetas porque profetas que vienen de parte de Dios que vienen predicando la palabra de Dios pero son falsos Dios mío santo como lo vamos a conocer ahora porque eso dice que se cuiden atención porque dice que se cuiden porque se presentan ante ustedes con piel de ovejas porque tenemos que cuidarnos hermanos otra vez se presentan ante ustedes con piel de ovejas tenemos que cuidarnos porque ellos nos pueden engañar de nobles de ovejas usted lo ve en la calle hermanos vienen corbatados con la Biblia Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermano vengo a predicarle la palabra de Jehová porque en Juan capítulo 8 versículo 47 aleluya gloria al Señor el que es de Dios la palabra de Dios se escucha y si usted no la escucha es porque no es de Dios cuánto dicen amén Dios te bendiga hermano Dios te bendiga yo no vengo a hablarles de religión yo no vengo a hablarles nada malo yo vengo a hablarles del amor puro amor entre nosotros puro amor eso no vamos a pelear la Biblia no se hizo para pelear hermano la Biblia es la palabra de Jehová aleluya gloria al Señor para que nosotros podamos verdaderamente permanecer en la verdad porque dice San Juan capítulo 8 versículo 31 en adelante dice aleluya gloria al Señor ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres hermanos vengan a escuchar la palabra de Jehová si ustedes me rechazan a mí no me rechazan a mí rechazan al que me envió aleluya gloria al Señor y usted dice ay que lindo un ovejito que tierno que maravilla ay mamá ay sí yo no sé a lo mejor yo no me voy a cuidar yo ya estoy grande mamá ay mía cuídense por favor ¿sabe por qué? porque ese hombre es muy tierno muy cariñoso puros flores pura ternura pura pizza puros hamburgueses puros esto puros aquellos mi amor viene hoy un corderito después que la preña se vuelve un lobo ay mamá será que llega hoy o no llega son las 5 de la mañana no ha llegado y no ha podido dormir nada no le dije que se cuidara tonta mamá mire anda con otra no le dije tonta que se cuidara así dice la Biblia cuídense porque vienen a ustedes como vienen con piel con piel de ovejas por eso los católicos no son capaces de descubrir que los protestantes le trabajan al diablo porque vienen con piel de oveja pero por dentro pero por dentro son lobos feroces a Jesús le faltó caridad miren como trata esos falsos profetas por dentro son lobos feroces Jesús le faltó tolerancia porque eso no dijo eso es lo mismo un falso profeta y un verdadero profeta eso es lo mismo al fin y al cabo los dos hablan de Dios este ora este ora este habla de Dios este habla de Dios este tiene la Biblia este tiene la Biblia eso es lo mismo que alguien me explique porque nuestro Señor el Maestro no fue capaz de ser tolerante con los protestantes porque no fue capaz de ser tolerante con los falsos profetas porque no falló al amor que alguien me diga el Maestro falló al amor no el Maestro cuando le decía a sus discípulos cuídense de los falsos profetas era por amor por amor porque sabía que los falsos profetas venían a destruir son lobos cuando el Padre Toro le dice a los católicos cuídense de los protestantes son falsos vienen con mentiras pruebas tengo y les muestro la prueba es porque los amo no es porque sea intolerante o falto de amor es porque los amo y porque el amor conlleva decirle la verdad allá en de esta Biblia pues de esta vamos a leer hoy un ratito de esta primera de Corintios capítulo 13 versículo 6 el amor si no va acompañado de la verdad no es amor verdadero hermanos ustedes y yo hemos escuchado que a los protestantes por amor no hay que predicarles no hay que decirles la verdad pero la Biblia dice que si el amor no va acompañado de la verdad no es amor verdadero el amor verdadero es el amor que va acompañado de la verdad porque un amor sin verdad no es amor verdadero y primera de Corintios 13 6 dice que el amor que pasa no se alegra de lo injusto el amor no se alegra de lo injusto sino que se goza en la verdad donde se goza el amor léalo sino que se goza en la verdad en que se goza el amor léalo en la verdad el amor se goza donde en la verdad y nosotros tenemos que amar la verdad y predicar la verdad eso es amor y dice tercera carta de San Juan en el capítulo 1 en el versículo 3 dice que Dios no tiene mayor alegría y mayor gozo que ver que ustedes y yo andamos con la verdad y en la verdad pongan cuidado pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad atención a lo que viene no tengo yo mayor gozo que este cuál es el gozo de Dios el oír que mis hijos andan en la verdad cuál es el mayor gozo de Dios el oír que mis hijos andan en la verdad cuál es el mayor gozo de Dios el oír que mis hijos andan en la verdad ¿Y cuál es el mayor gozo del diablo? En que la gente ande en la mentira. Pero ojo, hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Dice Pablo, hay gente delicaíta, delicaíta, no le gusta que le digan la verdad. Gálatas 4. ¿Qué dice en la Biblia? Yo esta no la he leído nunca. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. ¿Y cómo dice la reina Valera? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. La Biblia dice que hay gente delicaíta que se molesta se pone brava y se convierte en un enemigo cuando se le dice hay católicos que odian al padre toro porque le dice y los protestantes odian al padre toro porque le dice pero para Dios no hay más alegría que ver que sus hijos andan en la verdad. Y el diablo quiere que la gente ande en la mentira. Papá Dios te doy gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad lo que tú quieres de nosotros. Hoy he tratado de con tu palabra iluminar el camino a los católicos y a los hermanos separados para que conozcan la verdad por medio de tu espíritu obra en cada uno de ellos para que esta semilla crezca y dé fruto en sus corazones. Y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la donación por los siglos de los siglos. vamos a unos comerciales y ya regresamos los que están en través de internet decirle que ya más o menos en media hora volvemos no se lo pierdan vayan descansen un ratito y ahorita regresamos para que podamos compartir ahorita tenemos preguntas y respuestas si hay algún hermano separado que quiera preguntar pregunta y si no los católicos quieran preguntar pregunta pero vamos a dar respuesta con la Biblia para que ustedes conozcan la verdad vamos a un receso y ya regresamos